Pues hemos empezado ya. Hemos empezado. Bueno, Julio, yo quería hacer esta pequeña entrevista contigo, así, rapidita, porque hoy hemos ido a examen. Quiero que la gente vea el resultado del examen, lo primero, si podemos enseñar lo que tienes ahí entre manos. Bueno, yo espero que la gente no se lo toma mal, ¿vale? No se lo toma mal, pero... Julio se ha llevado hoy la L, y además has aprobado... A la primera. A la primera, haciéndonos al canal. Y yo quería preguntarte, tío, la opinión de la enhorabuena, que lo sepa todo el mundo, que te la he dado, ¿qué tal te ha parecido la sensación en este primer examen que has hecho? ¿Qué te ha parecido lo que es un examen de circulación? Pues la verdad es que yo me sentí un poco con nervios, ¿no? Porque cuando tú te vas a presentar por primera vez, pues a pesar de que yo fui a lo seguro, sentí que siempre puede llegar ya a pasar algo, pero pues ha salido todo muy bien. O sea, la verdad es que sí. O sea, estás nervioso al principio, ¿verdad? Sí, claro. Y te has ido, digamos, destensando durante... Digamos que cuando ya tú sientes que estás ya terminando, que es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta, es que como tú crees de que ya lo tienes hecho, te puedes confiar. Y ahí es cuando... Puedes caer. Mucha gente que le pasa que suspende justo al final, por eso mismo, porque ya cree que lo tiene hecho, pero hasta que no terminas, no hay que confiarse. No está, ¿no? ¿Y qué te ha parecido tu examinador, el trato con el examen, o qué te ha parecido? Pues la verdad que no me puedo quejar, porque fue muy amable y fue una persona de que he cometido un error por el tema de que me estaba pegando el sol y que no sabía cómo reaccionar en ese momento. Y cuando se acabó, pues, el examen, me explicó mi falla. O sea, y me dijo, pues, ya tal cual lo que había hecho. Lo que había pasado, pero que al final lo has hecho bien. Que ya por un momento yo me había, pues, asustado y todo cuando me dijo... Hay momentos que el examen ha estado un poquito en tensión, ¿no? Porque hemos entrado una glorieta, ¿verdad? Viniendonos un coche, pero Julio lo que ha hecho es soltar un poco el acelerador para dejar que el coche pasara y no molestarle. Y ha sido la acción con la que se ha aprobado el examen. Entonces podemos concluir un poco, que sensación es buena, ¿no? Y también para que la gente lo sepa, que un examen en relación a una práctica, la dificultad, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo pues, ya tal vez como habíamos hecho unas prácticas de dos horas, ya llegaba el punto de que cuando ya estábamos a la hora y media, te sientes como que cansado. Ya te saturas un poco, ¿no? Pero estos fueron, ¿qué? Como una media hora, 25 minutos. O sea, de verdad que estaba bastante fresco y sentía que no iba a fallar por tonterías, porque realmente estaba muy alerta. Aún estaba muy concentrado. Por eso vale la pena quizá hacer prácticas de bastante tiempo para que luego el examen, pues, no sepa a poquito, ¿verdad? Esa es la idea. Pues nada, dale la enhorabuena aquí a Julio por esa pedazo de L, ¿vale? Que la tiene ahí en la primerita y nada, quería... Quería montar un poquito... ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo te sientes de haber hecho de que dos personas aprobaran? Sí, porque ya habéis aprobado los dos. Pues yo, como te he dicho antes, pues joder, muy contento, porque esos días que las cosas... Porque al final aquí trabajamos duro para que las cosas salgan bien. Esos días que trabajas duro y las cosas no salen bien, pues te vas de bajón a casa, te vas fastidiado, porque al final te trabajas. Pues eso es como todo. Pero hoy todo lo contrario. Hoy, pues súper contento. Hoy vamos a celebrar el fin de semana, festivo. Totalmente, o sea, que nomás vea un fin de semana ganado. Hoy o un día, pues para celebrarlo, lógicamente. Y dártelo enhorabuena y ahora, pues con cuidadito con el coche. Pues muchas gracias. Bueno gente, espero que os haya gustado esta pequeña entrevista. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.